¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con Andown y el día de hoy que vamos a ver cómo conseguir moneditas de oro. Bueno, pensé que se estaba grabando, había hecho un video con acá un team, parece que es de México, por lo menos sentía dos de México, Patito, el Flemático y el Guasón. Ahí estaba, era de las entregas, lástima, no se grabó, yo juraba que estaba grabándose y no, Guasón se fue a comer, dijo una hora, mi esposa me está pegando y que tengo que lavar los platos, bueno, no importa. Este es otro evento que necesito todavía el equipo, ok, bueno, ya fue pues la partida, estuvo interesante porque son un grupo de gente, bueno, dos personas, ¿no? Que se conocen y hacen los eventos, la agenda rápido, o sea, pla, pla, pla y listo, esa es la idea, ¿no? Tener algunos tres, porque los eventos te piden tres, de tres a cuatro, y con tres es suficiente, cuatro, bueno, depende del nivel y del evento también, pero por lo general tres es más que suficiente, estuvo very beautiful, siempre, siempre es algo como el tanque, al que más le pega, pero ahí está, lastimosamente, como digo, thank you so much por apoyarme en las misiones, yo sé que ni siquiera me conocen, por ahí dijeron, ese no seré ese huevón que sube un video, sí, soy yo. Me pareció interesante la entrega aérea, el evento que sale en agenda y en temporales, ya no está acá porque ya acabó, acá aparecía entrega aérea y todo eso, como no se grabó esa huevada, ya, no importa. Ok, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguir esas moneditas de oro? ¿Para qué queremos la moneda de oro? Para lo que vimos en el video anterior, ¿no? Esto, obtener, hacerte más fuerte, obtener las armas doradas, moradas, legendarias, súper esternocleido, más tu video que te piden muchas monedas de oro. Lo puedes comprar, bueno, revisa el video anterior. ¿Dónde se consigue? Fácil, si estás llevando la serie de los videos, sabes que en agenda hay algunas misiones que no solo te dan experiencia, sino que también te dan orito, por ejemplo esto, solicitud de suministro, monedita de oro. Y vamos a las temporales, acá me salió también moneda de oro, batalla aérea, moneda de oro, 3 a 4 jugador, por lo general es en equipo. Y acá depende de tu nivel, ¿no? Moneda de oro, extracción de combustible, y así, le vas, extracción del rey, nivel 35 y nivel 800, laboratorio secreto. De esa manera vas a conseguir lo que es la monedita de oro, pero la principal, la very beautiful es esta, cada semana, cada día, diré, diré, cada día, obtienes 1250 solamente con completar lo de acá arriba, 100 de actividad. Así que es algo que deberías hacer siempre, 100 de actividad, di esas monedas, ya sabes, video anterior para ver en qué gastar las monedas. ¿Y qué otras cosas más se puede gastar las monedas, machito? Nos vamos a tienda, y en la parte de tienda, en la parte final dice, grandísimo, dice oro. Ahí está, Ico, esta es la parte venosa, esta es la parte venosa del juego, porque con esto vas a poder fabricarte tus armas súper legendarias. Ojo, que le estoy diciendo legendarias porque son más fuertes, para que tu personaje tenga más daño, ¿no? Si compras en la tienda, en el comercio, bueno, en el comercio temporal que aparece ahí con fecha de estreno o algo así, Mejor arma, más daño, mejor traje, mejor defensa, te vuelve despower, ¿no? De manera free to play, entre comillas, free to play. Acá, esta es la parte venosa, me acuerdo que era, creo que el de 6000, te da, no, no, este no era, aunque está muy caro, ¿no? Pero hay uno que era buenísimo, ¿tampoco? Acceso para obtener 500 puntos de talento. Para obtener, ya, esto que te da, sirve para elaborar armaduras, y es rarísimo, dice, color morado, vamos a decirle legendario. No, el legendario debe ser un dorado, ¿no? Y también esto, para elaborar armas. Con esas cajas vas a comprar esos materiales para hacer esas armas venosas. Luego tenemos límite semanal, que te dan 10.000 de plata. Esto es más que todo para los que no hacen misiones, ¿no? O quieren tener un extra. Yo no iría por este de 9.000. Yo, ah, no sé usted, no, machito, eso es lo mejor. Bueno, ya, en mi caso me iría por los materiales para hacer armas raras. Mira, este me dice, este material sigue para polígrafos y sistema de polígrafos del 20 y 30. Ya, listo, suficiente. Había uno que era buenísimo, no está acá todavía. Acá. Paquetes del bosque. Productos no terminados del bosque. Ahí está, los materiales. Para subir tu rancho bonito. Los materiales de inestación de hierro, todos son... Acá no le dicen raro, ¿no? Esto debería ser raro. Raro el otro legendario. Color naran, color morado. Son los materiales. Pero, como digo, ahí escoges, ¿no? O bien te vas por... Para fabricarte tus armas y tus trajes buenos. Con los super legendarios. ¿Por qué le dicen...? Ya, bueno, legendario lo hubiese y dio ese. Y acá varias cosillas. Eso era lo principal. Y de acá... A ver, había algo interesante. Yo recuerdo que en el directo vimos... Algo very beautiful. Yo creo que era eso, ¿no? De fabricarse las armas legendarias. Ese cofre. Ya ves, a cuál le vas. Otra cosa más. Tu casita. Machito, quiero arbolitos en mi casa. No vamos a vivienda. Y en vivienda, descuentos. Tienes el Mortal Kombat. Vamos abajo. Por ahí había uno con oro. Ahí está. Sí, lo más feo, ¿no? Machito, yo quiero esa... Yo quiero esa huevada. Yo quiero ese ciervito. No, bueno, esto no. Esto es con los Mortal Kombat. Tendría para tu... No sé, para tu maceta. De acá vas a tener lo que es 680. Enredadera escalera de pared. Rosas trepadoras. ¿Quieres tu arbolito? Tu arbolito. Nada más, ¿no? El resto ya es... Ah, mira esto. La caja contiene un legendario. Si quieres un patio de lujas... Bueno, este ya es simplemente de por noche. De día. De noche, de día. Son para que vas a conseguir con las monedas de oro. De ahí, nada más. Todo lo demás es Mortal Kombat, Mortal Kombat. Y de acá... Son chucherías, ¿no? Que te pueden ayudar. Es decir, para hacer tu casita. Nada más. Tu casita bonita. Estos cofres también es muy a la suerte. Ahí te puede salir un conjunto de objetos. Abre para obtener un conjunto de planos de estructuras. Todo súper... Bueno, no es legendario. Súper raro, digamos. Aunque le dicen raro, ¿no? Raro, súper raro y legendario. Por ejemplo, estos son los legendarios. Color amarillo. Un material esencial para hacer armas elementales. Contiene energía elemental. O por lo menos supongo, ¿no? Porque es lo más caro. Todo lo que es doradito. Yo tengo uno de estos. No, yo tengo este. Súper raro. Bueno, mientras voy haciendo ejercicio. Porque me hice que mi salud está mal. Ya sabes, de vez en cuando échale un poquito de ejercicio. No es mucho tiempo. Serán 30 segundos igual que el resto. Aquí, para allá. Ya, en la tienda. Seguimos con la tienda. En el oro. La vivienda, ¿no? Vivienda tienes para... Si deseas gastarlo. Ahí yo creo que no sería lo ideal. Luego tienes las demás opciones. Acá las cajas que te pueden salir esas cosas. Las cosas moradas. Ya está cansada de hacer tanto ejercicio, dice. Y aquí. Pero mi recomendación sería... Este cofre. Al máximo. Comprarlo. Y de ahí tienes un 50% de probabilidad. O un por 50% de obtener tanto para hacer armas o para hacer traje. Machito, mejor sería lo de la tienda. Sí. Si viste el video anterior, yo creo que está entre eso. Pues ahí está. Ahí está la parte pay to win. Igual lo puedes hacer. Solamente que en nuestro caso, los otros, los pobres... Habla por ti, huevón. Tienes que escoger, ¿no? O bien esto. O bien el otro. Si puedes. Porque acá tiene un límite, ¿no? Que son el compra límite de todos los... No, es diario. Pues a las 4 se reinicia. Y el otro es por temporal y te consume bastante. Que es 5.000, 6.000. Ya, depende en qué lo quieres invertir, ¿no? Como digo. Si quieres gastar oro. Esta es otra de las opciones. Si no, comprar el arma de frente, ¿no? Que te va a costar un poco más. Pero ya no vas a tener que procesarla y todo ese pedo. Así que, gente. Eso sería todo. Con respecto, ya sabes. A la chiquita de vez en cuando. No tengo mi baño. ¿Qué voy a hacer, machito? Bueno, simplemente te vas a la parte supervivencia. Y acá en la parte inferior. Donde está mi salud del asco. Tiene ejercitarse. Descansar. Orinar. Defecar. Lavarse las manos. Todo eso, ¿no? No tienes que ir ahora, dice. Defecar tampoco. Siempre está buena una lavadita de manos. Machito. Pero igual sigue enfermo mi personaje. Ojo, cuando te dice va a caer lluvia. Todo eso, para que no le dé gripe. Ponte debajo, no sé, de un techo. Cualquier tipo de techo. Acá voy a tener que ponerle mis píldoras. Ya sabes cómo se fabrica. Si has estado siguiendo los videos. Para que la salud. Ahí está. Aumente. Ahora esté un poquito más happy. Echarse una dormidita. Para no gastar vendas. Y listo. Así que, gente. Espero que te haya gustado el video. De hecho, con mucho cariño y mucho amor. Ya sabes, suscribirse, compartir y dejarle su like. Y nos vemos. Hasta el siguiente. Adiós. Machito, voy a destruirte.